Estás escuchando el chiste de la política, Florcita Motuda. Diputado, diputado de la república, músico, 75 años, flaquitos, chico, nerd. Amigo, amiga, dígame, con una mano en el corazón, al ver a este tipo, ¿dirían que es un violador? En serio, o sea, ¿se lo pueden imaginar como un violador? Como los que veíamos en Mea Cool, para no ser. Pareciera que no, ¿cierto? Se ve como que si tratara de violarme, así onda de una cachetada, lo mato. Pero, 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 se las trae el chiquitito este, ¿ah? Porque ya suma dos denuncias por abuso sexual. Así, tal cual. El día 6 de enero de este año 2021, el diputado fue acusado de abuso sexual a través de Twitter. Al parecer una amiga de la víctima lo denunció. Producto de esto, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre este caso, que fue muy difundido en redes sociales, lo que derivó en una renuncia del diputado Florcita Motuda a la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y a los poquitos días, se sumó una nueva denuncia por un eventual acoso a una funcionaria de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Mira acá, una de las denunciantes relató lo que pasó en su caso. Resulta que ellos eran pareja. Y según el testimonio de esta chiquilla, el diputado la violó mientras ella dormía al parecer drogada. Onda, ella despertó y el lindo la mira y le dice, te dice el amor. No solo eso, ella cuenta que este degenereque grababa sus encuentros sexuales, sus encuentros íntimos y se los mandaba a sus amigos. ¿Cómo te quedó lojete? Cacha. Flor de pololo. Bueno, Florcita tuvo que renunciar al Partido Humanista, por supuesto, para protegerlo, porque al parecer las denuncias son bastante reales. Y finalmente, el día de ayer, viernes, la comisión de ética finalmente decidió sancionar al diputado Florcita Larcón por, según la comisión, la filtración y publicación en redes sociales de fotografías íntimas que lo involucrarían a él y a terceras personas. Bueno, el castigo que va a recibir Florcita en la Cámara de Diputados se va a fijar finalmente en la sesión del próximo miércoles. Eso lo dijo el presidente de la comisión, Bernardo Berger, diputado de Renovación Nacional. Abro comillas, esto es lo que dijo Bernardo Berger. La comisión de ética y transparencia llegó al acuerdo hoy de sancionar al diputado señor Larcón por las diversas conductas que fueron acreditadas en el marco de este procedimiento. ¿Qué tal? Lo acreditaron. Así que, ¿qué te parece? Florcita Motuda pasó de ser el niño piola, el niño raro nomás del curso, a ser un funado. Uy, quedó al mismo nivel de este cabro, Carol Dance. Uy, Florcita Motuda descendió al mismo nivel de Carol Dance. Quedó degenerado, funado por todos lados. Bueno, ¿qué tal? No me sorprende de un político en todo caso, ¿ah? No, para nada. Esto es el chiste de la política. No me sorprende de un político en todo caso, ¿eh? Ahora, ao final. No me sorprende de losECTES. ¡Gracias!